Cuando se juega con fuego No me decido a dejar esta farsa que no llena el alma y no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Tú juegas con mi vida y no te imaginas que no te vas a ver más Te he regalado mi cuerpo, te regalé mucho más La dicha que me invento, lo mejor de mis días, mi felicidad Y no te basta con eso, tú te quieres llevar Esas pequeñas cosas que me sostienen y no puedo entregar Juegas conmigo, y no me decido a dejar esta farsa que no llena el alma y no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Tú juegas con mi vida y no te imaginas que no me vas a ver más Qué lástima, yo te entregué la vida Pero al final, todo es guerra perdida Juegas conmigo, y no me decido a dejar esta farsa que no llena el alma y no tiene sentido Juegas conmigo, y no me decido a dejar esta farsa que no llena el alma y no tiene sentido Juegas conmigo, y no me decido a dejar esta farsa que no llena el alma y no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Tú juegas con mi vida y no te imaginas que no me vas a ver más Que no me vas a ver más Juegas conmigo, y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no tiene sentido Juegas conmigo, y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas que no llena el alma y no te imaginas